Algo de Ross Puedo llegarle una fuerte gripa Pa' que no crean si es mortal No esta crea yo aranguca La alterando negrantemente Que nos distingue de sociedad Coronavirus, coronavirus Me vas a matar si me despid Coronavirus, coronavirus A ver si dejan que se lloví Coronavirus, coronavirus A ver si dejan que se lloví Coronavirus, coronavirus Pa' que no sigas haciendo más Ya los gobiernos de los países Están pasando una fuerte crisis Aunque no crean si es mortal Aunque no crean si es mortal No esta crea yo aranguca No esta crea yo aranguca No esta crea yo aranguca Ahora me puse mi cubrebuta Me quedo en casa ya con carlos Lavando manos todos los días Pa' que no sigas haciendo más Pa' que no sigas haciendo más Coronavirus, coronavirus Coronavirus, coronavirus Me vas a matar si me despid Coronavirus, coronavirus ¡Huy, hu, hu, hu! 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 Ok, vamos a seguir con más música, con más ritmo, el sabor. Ok, algo suavecito. Ok, esta se llama la cumbia del apache, claro que sí. ¡Huy, hu, 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 hu! Baila, que baila, que baila, que baila, que baila la cumbia del apache. ¡Huy, hu, 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 hu! ¡Huy, hu, 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 hu! Baila, baila la cumbia del apache. Bebé la pierna, no sobró también la cintura con todo el volache Baila, 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 Cana a la playa, para darnos un champuzón Tan fresca que el agua, girando y girando al aliente sol Cuando siento por la espalda, un abril de comezón Ahí, perdito bicho, ha mirado la ilusión Y ahora que me pregunto, yo le respondo, con gran dolor ¿De dónde estaban? Estaban matando un cabano ¿De dónde estaban? Estaban matando un cabano ¿De dónde estaban? Estaban matando un cabano ¿De dónde? ¿De dónde estaban? Estaban matando un cabano 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 ¿De dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿De dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿De dónde estaba? ¿Dónde 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 está? 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 ¿D Ya se cansaron Hagan una bulla Ok, claro que sí Seguimos avanzando con más temitas ahí para todos ustedes A la manera del estilo de Lalo Martínez De la lacrán de los teclados en vivo y a todo color Claro que sí Y esto dice Gonzalo Mequente, Gonzalo Mequente Yo he sacado baila como baila cadera Ritmo de mi cumbia como lo maná Yo he sacado baila como baila cadera Ritmo de mi cumbia como lo maná Y esto es la verdad Mi negra es tu forma de baila Mi cumbia de mi cumbia es tu forma de baila Mi cumbia de mi cumbia es tu forma de baila De ella que me encanta tu forma de baila Ritmo de mi cumbia como lo maná Ay, me traiglas lindas Me tiene dos comidas apasionadas Ay, me traiglas lindas Me tiene dos comidas apasionadas ¡Ey! Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Me gusta cuando baila como en la cadera del ritmo de mi cumbia como lo maneja Cosa le fue patiente a los humanos divertidos Cosa de su risa, de su forma especial Cosa de su risa, de su forma especial Pero к observante en su forma nueva Ayy, mi amor yo loco Me vengo yo loco con la semina Ay, mira que era linda Me tieneعتconочemento Ay, mi amor yo loco Me vive yo loco con la semina Ay, mira que era linda Me tiene oso que mi era apaçok Ay, mira que era linda Ay, mira que era linda Ok, 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 claro que sí, recuerda que en punto a las 10 de la noche estará con nosotros Dani Daniel presentando todos sus éxitos, claro que sí. Ok, claro que sí, vamos a enviar este bonito tema. Bueno, esta se llama La Cumbia del Mar, claro que sí. Ok, échale Junior. La Cumbia del Mar La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palmar, brisa con arena y sal, la Cumbia del Mar. La Cumbia del Mar Saludos para Oriel ¡Ay! La Cumbia del Mar La Cumbia del Mar La Cumbia del Mar El saludo va para todos ustedes ¡Ay para mi carnal Ornelio! ¡Sí! La Cumbia del Mar 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 Ok, ok, como no seguimos, seguimos con más música, seguimos con más ritmo y sabor A la manera del estilo de Gala Martínez, el alacrán de los teclados Ahí para todos ustedes, les saludito para todos ustedes, a todos los caballeros que están bailando Ahí para Jordi, claro que sí, échale, échale Jordi, claro que sí, ahí para Eustaquio Ok Ok, claro que sí, para que nadie se quede sin bailar Vamos a continuar con más música, algo movidito, claro que sí, esto dice más o menos así Música Sé que tiene mi compadre, está enfermo y agotado, ha visto muchos doctores y ninguno lo ha curado Música Es un mal que no tiene remedio, mal de amor, hechizo de doble Es un mal que no tiene remedio Un mal de amor, hechizo de doble Música Música Es un mal que no tiene remedio, mal de amor, hechizo de doble Es un mal que no tiene remedio Música Es un mal que no tiene remedio, mal de amor, hechizo de doble Es un mal que no tiene remedio, mal de amor, hechizo de doble Música 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 Es un mal que no tiene remedio, mal de amor, hechizo de doble Música Es un mal que no tiene remedio, mal de amor, hechizo de doble Música 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 Ok, ok, claro que sí Ya se cansaron Claro que sí, recuerden que en punto las 10 de la noche estarán con nosotros Dani y Daniel, la araña de los teclados La araña de los teclados, perdón Claro que sí, presentando todos sus éxitos, claro que sí Ok, vamos a seguir con más música Vamos a seguir con más ritmo y sabor La lacrán de los teclados